Este fin de semana se estrena la cinta familiar The Jungle Book, también el thriller Criminal y la comedia Barbershop The Next God. Comencemos con The Jungle Book. Esta es la nueva adaptación del famoso libro y de la película animada del año 1967, pero esta es en live action, con locaciones reales y con animales generados por computadora. Ha sido dirigida por Jon Favreau con las voces de Bill Murray, Scarlett Johansson y Lupita Nyong'o. Además se estrena Criminal. Este es un film de acción, drama y misterio con un poco de ciencia ficción, en donde vamos a ver a Deadpool y a Wonder Woman juntos. Ryan Reynolds y Gal Gadot están en el elenco, aunque Kevin Costner es el verdadero protagonista. Acá las memorias de un agente de la CIA son implantadas en la mente de un criminal. Terminamos con Barbershop The Next God. Esta es la nueva entrega de la serie de comedia protagonizada y producida por Ice Cube. El elenco anterior está de regreso y se les une la rapera Nicki Minaj para un nuevo episodio en donde toda la barbería tiene que unirse para resolver un problema de su comunidad. Para conocer más de tus películas favoritas ingresa a pandangocine.com. Hasta la próxima, soy Francisco Cáceres y nos vemos en el cine. ¿Qué te pareció esa nota? Si te suscribes a nuestro canal podrás disfrutar de otras entrevistas exclusivas, adelantos de los estrenos más esperados y reportajes especiales sobre el mundo del cine. ¿Eres fan del séptimo arte? Pues manténtete al día con tu pasión y suscríbete. ¿Eso me va a enseñar a defenderme? ¡No! ¡Pero si vamos!